Oración a San Cipriano para que regrese el hombre amado. Piadoso y benemérito San Cipriano, tú que eres patrón de magos y santos, te encomiendo por mi felicidad en este día, oh. Altísimo apóstol de los sufrientes y resignados. Haz de mi ansiedad un bálsamo perfecto para que transite este camino sin escollos, con cédeme que vuelva a mi lado el ser que amo hasta el cansancio, que siga su vida junto a mí, porque desfallezco en un mar de locura y torbellino, sin su amor, di su nombre. Oh. Bendito seas, señor, San Cipriano. Mi existencia no es digna de vivirse sin la persona que me pertenece y se ha alejado, por cosas pasajeras, de impulsos desmedidos. Quiero que sepas, venerado santo, que muero sin sus ojos, sin sus manos, sin su gracia, porque en el ser que amo vive mi alegría y mi paz. Mi plenitud aguarda detrás de esta oración, santo padre, en vos confío. Tu palabra y el silencio de la plegaria suplicante que vibra en mis labios, te dirá cuánto es mi dolor, por no tener a quien yo amo, di su nombre. Escucha mi petición, loado San Cipriano, no demores más la llegada de ese ser que enternece mis sentidos, di su nombre. Son los dos desesperados que simulan no quererse y se mueren por besarse y abrazarse. Clemencia, mi señor, haz de mi ruego tu estandarte para que no caiga en las redes de mi cárcel de infortunio. Yo lo amo, oh, altísimo y glorioso Padre del sufriente, conmigo estarás por siempre. Dame bendición de Rey, y aquí estaré para tu gracia agradecer por siempre. Amén. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Declama estas palabras de día y de noche, hasta que se te cumpla el milagro. Encender una vela morada cada día y apagarla al acabar. Amén. 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 Amén.